Y hoy es miércoles de belleza, por eso el doctor Jaime Hernández nos acompaña el día de hoy en nuestro programa con sus tres gracias de la belleza, doctor, bienvenido. Pero además tres gracias especiales porque hoy como nuestro programa tiene un enfoque fuerte en obesidad, son tres para adelgazar, ¿cierto? Claro que sí, hoy el programa, si se han visto, todo el programa ha sido enfocado hacia adelgazar y por eso tenemos tres recetas muy importantes para adelgazar. O sea, traemos un jugo verde que contiene mucha clorofila, mucha vitamina C, contiene fibra y también traemos otras recetas que es muy bueno para ustedes realizarlas porque son muy poco costosas y además nos van a ayudar a adelgazar. Eso sí, también recuerde que tiene que dejar las harinas, los dulces. Hay que poner de su parte, no solamente esto te va a adelgazar porque sobre todo por más que te adelgace no te va a mantener en el peso si no pones de tu parte, hay que cambiar hábitos alimenticios. Bueno, entonces arrancamos con la primera receta, la primera receta es un jugo verde para adelgazar, esta receta lleva entonces kiwi, kiwino, kiwino, trae también entonces espinaca, trae también lechuga y trae miel de abeja. O sea que es verdad que las hojas de la lechuga y la espinaca adelgazan. La clorofila tiene que ayudar mucho. No, pero es que te vienes el pH. Yo vienes el jugo, ya hicimos la fotosíntesis. No, pero es que te vienes el pH y cuando el pH está descuadrado a veces engordamos. Vamos entonces con... Entonces es delicioso. ¿Qué utilizamos en esta receta? Utilizamos un kiwi, ese kiwi lo partimos, le quitamos la cáscara y lo vamos a licuar con cinco hojas. De espinaca. De espinaca. Perfecto. Cierto, ahí están las cinco hojas. ¿Lo vamos a licuar? Lo vamos a licuar. No, ya está. No, ya no, ya está. Y con tres hojas de lechuga y una cucharada de... El producto es este. ¿No lo tomamos a qué hora y por cuánto tiempo? Bueno, este producto lo vamos a tomar entonces, ahí están las kiwi, espinaca, lechuga y miel. Si usas un kiwi, cinco hojas de espinaca, tres de lechuga y una cucharada de miel. Osito, venga. Esto lo vamos a tomar todos los días en ayunas. Ajá. Mínimo, si usted quiere tener un buen resultado, ojalá fuese mínimo tres veces en la semana, pero ojalá lo pudiera hacer toda la semana en ayunas. En el caso del osito lo debe tomar de por bien. No, pero es delicioso, es delicioso. Ojalá el osito. No te vas a arrepentir porque el resultado es un jugo muy delicioso, un jugo muy nutritivo y muy sano. Gracias, osito. Ojalá quiero que lo pruebes tú. Yo lo pruebo también, no tengo ningún problema. Es delicioso, en verdad. Muy bien, vamos con el osito. El segundo que vamos a trabajar entonces, vamos a trabajar unas aguas, aguas para adelgazar. Ajá. Esta agua, ¿qué es lo que contiene? Entonces, tenemos un vaso con agua. Muy bien. Listo. A ese vaso con agua vamos a agregarle una cucharada de aceite de oliva. Ya no me gustó. Ajá. Y vamos a agregarle un limón. El limón le mata todo ese sabor. Doctor, y eso no lo lleva a uno a utilizar más frecuentemente los servicios sanitarios. Sí. Esto va a mejorar toda la parte digestiva. No, pues mejorar. Como yo probé. No te va. Este lo vamos a probar. Entonces, mejora toda la parte digestiva. Vamos a mejorar sobre todo las personas que son muy constipadas. Nos va a ayudar mucho. ¿Cómo se toma este jugo? Este es el jugo que obtenemos. Este es el jugo que obtenemos. Este es el jugo que se le toca a usted. Vamos en orden. Este me toca a mí. Pero es que este jugo se toma en ayunas. Juguemos a que se acaba de levantar. Se toma, este jugo se toma un vaso diario en ayunas. Y ese vaso diario en ayunas se espera 30 minutos después de haérselo tomado para ingerirle el primero alimento. ¡Oso! Venla por acá, por favor. ¡Venga, oso! Sí. Miren que vamos muy importante. ¡Venga, oso, por favor! Miren cómo va a adelgazar. ¿Ven lo que va a adelgazar? Y vamos, mientras tanto, a ver los ingredientes del tercero. Me encanta la actitud del osito, no le importa. Listo, ahí está. Está rico, ¿sí o no? ¿Y por qué tenemos esta avena acá? Bueno, tenemos esta avena porque la avena, uno no sabe, no tiene buenos conocimientos de ella. Y la avena se ha utilizado, es un alimento que se ha utilizado para adelgazar. ¿Cómo se utiliza? Usted coge una taza de avena, esa taza de avena que usted utiliza, entonces vamos a ponerla a hervir con 3 litros de agua. Ajá. Se coge una taza de avena, 3 litros de agua, se licúa, luego se pone a hervir durante 5 minutos y luego usted lo guarda en la nevera. O sea, diario, usted va a tomar un botelloncito, lo mantiene para llevarlo a su trabajo, para llevarlo a hacer deporte, siempre va a tomar diario. Va a tomar siquiera ese preparadito. Ese preparadito nos va a ayudar demasiado. Ajá. No, pero la verdad, si queremos complementar todos estos tratamientos para bajar de peso, ¿qué te parece si nos vamos para salud y estética? No, y es que lo que nos traen hoy de salud y estética es el complemento ideal para bajar de peso. Entonces, imagínense, una hidrolipoclasia, 4 ultracavitaciones, 4 mesoterapias y 5 moldeamientos corporales acompañados de masaje de reducción con una promoción especial para quienes marquen el 436-4747, 436-4747. Pero además, si usted tiene linares que tiene que quitarse, si es de las mujeres que ya tiene el huequito de la areta súper grande y tiene que acosárselo, 436-4747, salud y estética con el doctor Jaime Hernández. Gracias, doctor. Bueno, así que todos los miércoles aquí, papel y lápiz, y estas recetas también las encuentran en la página web de Tele Antioquia, en las tres gracias, así que nos vemos el próximo miércoles. Ven, Carlos, el viernes, en los 15 años. O sea, te estoy viendo tan flaco, estás tan acabado. Yo no sé qué pasa, pero esos jugos tienen un efecto inmediato. O si no vea, usted mira el gusto y se fue inmediatamente al baño. ¡No!